Me marcho de la casa y aquí te dejo las llaves de tu cuarto Y en un clavo están colgados hasta los besos que me has dado En la cama las caricias como sábanas tendidas sobre tu piel Me marcho de la casa porque convivir contigo es un infierno Si es que por más que un intento no comprendo ¿Por qué te has de alguna fiera y por todo me peleas? No te entiendo No quiero nada que me hable de ti, que me acuerde de ti Mejor prefiero morir Ya no quiero sufrir tanto, ya basta de tantas mentiras y engaños Y si es posible se me dan con la piel Voy a vivir diez mil años sin volverte a ver Porque es mejor vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir Mejor me marcho Mejor me marcho Me marcho de la casa porque convivir contigo es un infierno Si es que por más que lo intento no comprendo ¿Por qué te has vuelto una fiera y por todo me peleas? No te entiendo No, no No quiero nada que me hable de ti, que me acuerde de ti Mejor prefiero morir Ya no quiero sufrir tanto, ya basta de tantas mentiras Y si es posible se me dan con la piel Voy a vivir diez mil años sin volverte a ver Porque es mejor vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir Mejor me largo ¿Tú sabes quién eres? Un chiquito de Juan Lo que amó es el sonido Te confundí Me marcho de la casa, me marcho de tu vida, me marcho Te puedes quedar con todo, que de tu vida me marcho yo Me marcho de la casa, me marcho de tu vida, me marcho Te vas a quedar sola porque no quiero nada No quiero nada que me hable de ti, que me acuerde de ti Mejor prefiero morir Ya no quiero sufrir tanto, ya basta de tantas mentiras y engaños Y si es posible se me arranco la piel Voy a vivir diez mil años sin volverte a ver Porque es mejor vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir Mejor me marcho Voy a vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir Voy a vivir un día y no dos ni tres contigo para luego sufrir